No es como un buscante, no me olvido en lo cierto Ahora estamos en tu sombra, encerrados en cualquier pared Y antes de ti, tú decides como esto por ser Porque sinceramente nada es igual, hoy aprendí Gracias por ver el vídeo Pero yo creo que nunca coincida Es por pensar que no te hay que mirar Que nunca es libre Quiero mirar como me la cruz de amor Pero no quiero más que entrar Y con la razón determinada Sería que tu alma no tiene su felicidad Porque sinceramente más igual Hoy aprendí Que más no me sopa que estar enamorado Venir con la razón Esco aquí No me gusta, baby No me gusta, baby I gotta let you go, true I gotta let you go, true Menace no sin felices I gotta let you go, true I wanna let you go, true Menace no sin felices Pero no me dice Nunca lo fue Que pasé Que cuando estuvo por ayer Pero hoy es otro día Mi pena que en tu tren se fue por otra vía Herida Porque sinceramente más igual Hoy aprendí Voar en la revista Hoy es el día de afli Hoy es el día de afli Gracias.